Una de las cosas más complicadas que se nos han ocurrido como civilizaciones en el mundo es el lenguaje. Ahora, un idioma que tenía cientos y miles de palabras, quieres reducirlo todo a una palabra y crees que es un paso adelante. Entonces Prady pregunta, a menudo nos reprenden por decir groserías. Hoy en día se usan como lenguaje callejero. ¿Cuál es el problema de decir groserías cuando las usó casualmente sin intención? Mira, esto sucedió. Una buena chica católica se casó y se fue. Luego de tres días, llamó a su madre y le dijo, mamá, no puedo estar aquí con este tipo, todo el tiempo está diciendo groserías. Entonces la madre le preguntó, ¿qué tipo de groserías está diciendo? Ella dijo, él está hablando de cocinar, limpiar, lavar, planchar. Entonces, ¿qué hay de malo en usar palabras? Esencialmente, lo que llamas groserías es en gran medida hoy en día. Nosotros tenemos nuestras propias groserías, que son muy genéricas para nuestros idiomas y algunas son vulgares. Algunas sugieren ciertas intenciones. Algunas se refieren a nuestras familias y... Y algunas simplemente son del tipo para burlarse de los demás. Pero en gran medida, las groserías en inglés que utilizas hoy en día son esencialmente recogidas de Estados Unidos. Son baño o dormitorio. ¿De acuerdo? Debo contarte esto. Esto es mucho tiempo atrás, hace muchos años. Alguien, un invitado, vino desde Australia. Estoy hablando de hace casi 40 años. Un invitado vino de Australia. Y se supone que debo llevar a esta persona y mostrarle Mysore. Ya sabes, Mysore es un lugar turístico. ¿Tú eres de Bangalore? Es un lugar turístico. Hay muchos lugares para ver. Así que llevo a esta persona en mi motocicleta. Si... Si conduzco fuerte, escucho en mis oídos, ¡Mierda! Entonces pienso, ¿qué? Si freno, ¡Mierda! ¿Ven algo hermoso? ¡Mierda! Si la comida es muy picante, ¡Ay, mierda! Me puse a pensar, ¿por qué esta persona está todo el día cantando mierda como un mantra? Pensé, tal vez está extrañido y trata de invocar porque lo que se debería hacer por la mañana todo el día, ¿por qué lo estás arrastrando a lo largo del día? Entonces observé. Se están enojando. ¡Mierda! Y se calman un poco. Oh, entonces pensé, oh, está funcionando para ellos. Yo no debería alterar esto. Porque no creo en alterar nada que esté funcionando para alguien. Si funciona, dejémoslo. Así que solo pensé en esto. Mira, nosotros hemos visto toda la ciencia de pronunciar sonidos de una manera poderosa. Lo que puede hacer a tu conciencia, lo que puede hacer a tu cuerpo, qué puede hacer para vigorizar tu energía, muchos, muchos aspectos de esto. Y luego decimos, ¡Shiva! Con la preparación necesaria, si te hago pronunciar este solo sonido, no tienes que creer en ningún Dios ni nada, solo el sonido. Te volará a los sesos. Puedo demostrarte esto. Luego pensé, ¡Shiva! ¡Shit! ¡Shiva! Oh, nosotros llegamos a eso científicamente. Ellos de alguna manera lo consiguieron. Incluso en Shi-va, es solo Shi lo que es la parte poderosa. Va es un amortiguador para que la gente no estalle demasiado. Es como para equilibrar. Bueno, en lugar de va ellos pusieron té. Pensé, ¡Está bien! ¡Está funcionando! Así que... Porque por lo general, cuando dicen... Cuando la dicen demasiado seguido, la té no suena. Dicen, ¡Shit! Así que incluso yo, cuando digo, ¡Shiva! El va realmente no sale, solo Shi. Así que pensé, ¡Está bien! ¿Qué importa? Entonces, inmediatamente, algunas personas se pusieron muy esto. ¡Sadgru, estás diciendo que Shiva y Shit son lo mismo! Lo más alto y lo más bajo. Les dije, mira, esto de alto y bajo es todo asunto tuyo. Pero en lo que respecta a tu mente, en caso de que tu vocabulario esté almacenado en orden alfabético, Shiva y Shit están muy juntos. No puedes almacenar Shiva-ki y Shit-ta-ka. No tienes esa capacidad. No sé cómo está almacenado en tu mente. Supón que es alfabético. Están justo uno al lado del otro. Así que no puedes separarlos. Así que la pregunta no es acerca de ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? La pregunta es, ¿Funcionará en todas partes? Si sigues defecando por todas partes, ¿va a funcionar para ti? Esa es la pregunta. Así que está bien, entre los jóvenes estás diciendo mierda, mierda en todas partes, pero ahora has llegado a Estados Unidos, has llegado. Incluso los administradores de alto nivel están pronunciando estas palabras así como así. En la comunidad internacional, cuando pronuncian tales palabras, están acabados de muchas maneras, ¿de acuerdo? No por algo más. Simplemente porque la gente es, ya sabes si ves esto, algunas de estas películas americanas y esas cosas y los comediantes están haciendo toda la oración con una sola palabra. Sí, toda la oración es solo una palabra repetida de muchas maneras diferentes y están elogiando eso. Lo que yo digo es que desarrollar o evolucionar un lenguaje complejo llevó tanto tiempo, le ha tomado miles de años a la mente humana. Una de las cosas más complicadas que se nos ha ocurrido como civilizaciones en el mundo es el lenguaje. El lenguaje no es poca cosa. Así en India, tenemos 1300 idiomas. ¿Cuánta genialidad debe haber habido allí? Que justo aquí, tú hablas Marathi, alguien habla Telegu, alguien habla Canadá, alguien habla con Caní. Y durante miles de años, aunque viviste lado a lado, tú mantuviste tu literatura, ellos mantuvieron la suya. Así se las arreglaron. Esto requiere un cierto nivel de genialidad para desarrollar el lenguaje. Ahora, un idioma que tenía cientos y miles de palabras, quieres reducirlo todo a una palabra y crees que es un paso adelante. Gracias por ver el video.